Gloria a Dios Ahora si vamos a la palabra del Señor Y quiero compartir con ustedes, el tiempo avanza Pero quiero continuar con esta serie que hemos iniciado Sobre como vivir vidas saludables Vidas emocionalmente sanas Vidas que reflejen la abundancia y la plenitud de los hijos de Dios No podemos decirle al mundo que en el Evangelio hay diferencia A menos que nuestras vidas no lo reflejen Y Dios está dispuesto a bendecirnos Y Él quiere que en medio de las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las angustias Nosotros podamos vencer Podamos contrarrestar el mal Podamos vivir vidas que cada día sean mejores y mejores Vidas que se nutran inclusive de las pruebas y las dificultades Y reflejen la fidelidad de ese Dios tan maravilloso que tenemos Entonces yo quiero hablar acerca, ya empezamos hace unas tres semanas, cuatro semanas atrás Interrumpida por viajes y vacaciones y otro tipo de cosas Pero en todo lo posible en estos próximos domingos vamos a estar hablando Ya casi concluyen los viajes y las cosas Nos falta uno más Y después entonces estamos acá con la ayuda del Señor ya por un buen tiempo Y podemos ser bien continuos en la enseñanza de este tema Los domingos Pero de nuevo queremos enfocar ese punto Que Dios quiere que nosotros seamos sanos y saludables emocionalmente Que no vivamos en neurosis Que no vivamos en depresión o en angustia o en ansiedad Que reflejemos la gracia y la belleza del Señor Jesucristo El ser más balanceado y atractivo que ha caminado sobre este mundo se llama el Señor Jesús Porque el Señor como que en su personalidad resumía y resume Ese balance perfecto entre justicia y gracia Cuando yo miro a Jesús retratado en las páginas del Evangelio Lo veo hablando la verdad pero también teniendo misericordia Reprendiendo pero también induciendo esperanza Pienso por ejemplo en esa mujer con el flujo de sangre Como el Señor la sanó y luego no queriendo que se fuera así sola En secreto la llamó y escuchó su historia Y la bendijo y entonces la regresó El Señor como que es un perfecto conjunto de diferentes actitudes Y Él en su vida y en su persona refleja balance Refleja coherencia No se va ni de un lado demasiado ni del otro No está allí con un azote para golpear y reprender siempre Y solamente hablar de deber y de mandamientos Sino que también está allí para sanar una herida Para perdonar una ofensa Para infundir esperanza en un pecador Para sanar a un enfermo Para liberar a un endemoniado Para hablarnos de la misericordia del Señor Es un balance perfecto Y eso es lo que nosotros debemos buscar En la soledad Él pudo estar tranquilo En la tormenta Él estuvo seguro En la cruz pensó en su madre Pensó en el ladrón que estaba al lado de Él pidiendo misericordia Cuando resucitó fue a buscar a sus discípulos Y a consolarlos Y a enseñarles que Él estaba vivo Que había esperanza antes de regresar a la presencia de su Padre Es un balance maravilloso Habló del infierno y habló del cielo Habló de un Dios justo y santo Y también de un Dios misericordioso y paciente con nosotros Bello balance Nosotros sin embargo tendemos como a vivir vidas desbalanceadas Y a veces somos demasiado pesados en nuestros juicios O demandantes de otros de nosotros mismos A veces somos demasiado misericordiosos y bondadosos Y como que no, todo está bien porque Dios nos ama mucho Y nunca nos va a castigar cuando ofendemos Así que vive la vida que tú quieras Porque Dios te ama demasiado para mandarte al infierno Siempre estamos como en desbalance Y Dios quiere que nuestras personalidades sean personalidades sanas, balanceadas, bien ajustadas Y claro, cuando entramos al Evangelio entramos todos deformados Entramos en desbalance Porque la vida nos desbalancea y el pecado nos desbalancea Y cuando usted entra al Evangelio Una de las cosas que Dios quiere hacer es ajustar Como una máquina que está desajustada El mecánico divino quiere venir y hacerle un tune-up total Poner ese motor a zumbar así suavemente Ajustar las válvulas y echarle el aire perfecto a la coma Para que no esté demasiado inflada ni demasiado desinflada Él quiere poner tu vida en balance Yo creo que la trayectoria de un hijo de Dios en la tierra Es un continuo ir hacia ese proceso de balance Ir a ese proceso de mayor perfección Hasta que Cristo sea formado en nosotros Dice la palabra del Señor Tú tienes que mirar tu vida como un proyecto de construcción Y de restablecimiento y restauración continua Así yo me veo a mí mismo Aunque casi ya soy perfecto Pero todavía me falta un poquitito Pero todos nosotros tenemos que vernos como el proyecto de Dios En construcción Continuamente trabajando Continuamente Dios trabajando en nosotros Y llevándonos más y más Hacia ese balance Para que entonces podamos tener paz Podamos tener descanso Podamos ser de bendición a otros Y necesitamos esa salud emocional Y la palabra de Dios está llena de buenos consejos En esa dirección Así que en este tiempo vamos a estar meditando Acerca de cómo salir airosos de las pruebas y las dificultades Cómo repararnos de las heridas y las deformaciones de la vida Cómo vencer los temores, las ansiedades, las neurosis Las deformaciones de la vida Cómo perdonar, cómo sanar nuestros recuerdos De las memorias y los recuerdos que nos hacen daño Y de los dolores recibidos en el pasado Cómo encontrar paz y conformidad En medio de las cosas que no hemos adquirido y alcanzado Todos tenemos proyectos allí que nunca se dieron Todos tenemos pérdidas ahí en el pasado Ningún ser humano sale ileso de este mundo Déjeme decirle Yo creo que si tú buscas ahí en tu cuerpo En alguna parte vas a encontrar una cicatriz ¿Sí o no? ¿Qué cuerpo que ha pasado un tiempo aquí en el mundo No ha tenido por ahí un rasguño, una caída Que se despeló las rodillas? Ahora mismo si yo miro mis manos Aquí tengo donde un perro me mordió Cuando tenía como 14 años Y yo miro y todavía tengo la cicatriz allí Y así es con todas las cosas Si usted mira ahí en su psiquis va a encontrar algo Una herida, una cicatriz Algo que perdió, algo que no le salió como usted esperaba Pero la palabra del Señor nos enseña Que podemos vivir vidas gozosas en medio de eso A pesar de todas las pruebas Como cantamos esta mañana El Señor está con nosotros Y nos lleva hacia adelante ¿Sabe qué? Yo creo que todas las pérdidas Todos los sufrimientos Todas las cosas que hemos experimentado Si los analizamos a través del lente de Dios Logrará hacernos más profundos Más ricos Con más complejidad Más balance Yo siempre he dicho que la sonrisa de un hombre Una mujer de Dios Madura, experimentada en la vida Es una sonrisa que tiene un tinte de tristeza La sonrisa de una persona que ha vivido largamente Nunca es una sonrisa superficial y mecánica Y así como de niño Va a tener ahí un tinte de dolor La gente poderosa que yo he conocido en mi vida Profunda, sabia Cuando usted mira a sus ojos Usted puede ver allí un retrato pequeñito de dolor Algo que pasó en sus vidas Fracasos, pecados Le fallaron a mucha gente Ofendieron No lograron todo Fracasaron en cosas Pero el secreto está en que esa gente Aprendió A tomar esas cosas Y usarlas como leña Para el fuego de bendición Y de gracia en sus vidas Entonces caminan Con un cierto tinte de tristeza Pero en medio de eso también pueden reír Pueden gozarse Pueden alabar Pueden celebrar Pueden disfrutar de una buena comida Pueden disfrutar de una puesta de sol O un amanecer Pueden consolar a alguien Aún a veces cuando todavía tienen ahí Sus cositas con las cuales están bregando ¿Quién no tiene una agenda allí? ¿Quién ahora mismo no puede decir? ¿Quién puede decir que no tiene algo ahora mismo Que quisiera tener que no tiene? O que está sufriendo algo que no quisiera sufrir O que tiene un hijo No tiene un hijo O una hija que necesita algo Que uno quisiera darle Si no puede Todos tenemos Pero la diferencia está Como dice el apóstol Pablo Aún en medio de todas estas cosas Somos más que vencedores En medio de las agendas Por completar Nosotros podemos encontrar paz En medio de la tormenta Podemos encontrar seguridad Y confianza Para mí Dejar un momentito de lamer Nuestras heridas Y lamer las heridas de otros Y bendecir a otros también Dios quiere Que tengamos salud Uno de los pasajes Voy a estar saltando aquí Porque ahora me siento libre Para hacerlo Pero Es tercera de Juan Creo que es Vamos a ver Si estoy en lo correcto Aquí rápidamente Es Cuando Pablo le dice Juan le dice a Gallo Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Oye eso Yo creo que Claro Juan le dirigía esta palabra A la persona Quien le destinó La tercera carta Gallo Pero Por algo Él lo registró El Espíritu Santo Y es porque esas ideas Son aplicables A todos nosotros Y Pablo En su deseo De bendición Para su amigo Está reflejando El deseo del Espíritu Santo Para bendición Para todos nosotros Está reflejando El deseo de Dios No hay nada Que diga Pablo aquí Que Dios nos diga Amén Yo lo quiero eso Para todos mis hijos Dios quiere que Nosotros seamos prosperados En todas las cosas Y que tengamos salud Física Así como también Nuestra alma Tiene salud ¿No? Dios quiere hijos Sanados y prosperados Entonces queremos hablar Acerca de todo eso Hay un video Que quiero que ustedes vean Si está Si los hermanos Me lo pueden poner Ya casi estoy seguro Que se habían olvidado de él Y habían pensado Que no lo íbamos a tener Pero Nick Vujicic Es un joven Que ha bendecido El mundo Con su historia Su testimonio Un joven que Nació Vamos a ver No lo voy a adelantar Their habilidades Their talents O simplemente Their smile When I first met Nick Vujicic I knew I had just Encountered Someone Extraordinary From the moment He began To share His amazing story With me I witnessed First hand How God Is using A man With no arms And no legs To be God's Hands And his feet My dad was saying That he was You know His head was next To my mom's head As I was being born And he saw My shoulder And he just Went pale And he was hoping My mom didn't see me Because he saw That I had no right arm And my dad Had to leave the room And he couldn't believe What he saw And the doctor came in And my dad said My son He has no right arm And he says No Your son has no arms Or legs And he said He nearly fell On the floor He couldn't believe it And the whole church Was mourning You know Like why would God Let the pastor's son Be born that way And my mom At first She didn't want To hold me She didn't want To breastfeed me And all that She just felt Very uncomfortable For the first four months And it took Them quite a while Before they could Trust in God That he didn't Make a mistake That he didn't Forget them Or me Nick's parents Gave their fear And even disappointment In their son's Disability Over to the Lord They chose To trust God And his promise That he had A plan and purpose A hope And a future For their son But as the years Passed Nick on the other hand Had many challenges Trusting in a God That he felt Gave him less I challenged God I said God I know That I'm a sinner I know That I won't Probably have peace Until you're in my heart But I will not Let you in my heart Until you answer me Why Why did you take My arms and legs Why didn't you give me What everybody else has And I said God Until you answer me That question I will not serve you And so I wanted to end it If God wasn't going To end my pain I was going to end it myself So at age 8 I tried to drown myself In a bathtub Of four inches of water I told my mom and dad I'm just going to relax In the bathtub Can you put me in the bathtub And yeah I turned over A couple times To see If I could do it I couldn't do it The thought that stopped me From going through with it Was the love for my parents Because I love them so much And all they did was love me And I thought to myself If I actually went through with this I pictured my funeral I pictured my parents And all I saw was guilt On their shoulders That they couldn't have done more That would be the last time Nick would attempt suicide But it wouldn't be the last time He would come face to face With those deep issues That made him want to end the pain And that's when I started seeing That there is no point In being complete on the outside When you're broken on the inside And I found out That God can heal you Without changing the circumstance What was it specifically for you That made you say Lord I'm going to trust your word Because I know it's true I'm going to trust you Even if I don't know What you have in store for me tomorrow Right Because there was nothing else I could find There was nothing else That could give me peace I knew arms and legs Wouldn't give me peace anyway Arms and legs alone I needed to know the truth Of who I am Why I'm here And where I'm going Where I'm not here And I haven't found that truth Anywhere else But in Jesus Christ And it was in Jesus Christ Where Nick found the strength To do what many thought Would be the impossible It's so hard to be strong When people constantly say You're not good enough You know go away You know we don't want anything To do with you Nick you're a nobody Nick you can't do this Nick you can't do that Nick 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 In life if you don't know the truth Then you can't be free Because then you'll believe That the lies are the truth But once we realize That when we read the word of God And you know the truth of who you are I am not a man without arms and legs I am a child of God I am forgiven of my sins I am an ambassador of the king of kings And the lord of lords I am nothing but a servant Of the most high God This is not about Nick It's not about Nick's capacity And capability to become this conqueror I am nothing I'm nothing God though lives in me And I now live in his strength And whatever Jesus conquered I conquer I believe if God doesn't give you a miracle You are a miracle of God For somebody else's salvation And I thank God That he didn't answer my prayer When I was begging him For arms and legs at age eight Because guess what Because I have no arms and no legs He's using me all around the world And we've seen so far Approximately This is conservative Two hundred thousand souls Come to Jesus Christ For the very first time In the last six, seven years And what would you rather? Would you rather have arms and legs Nick here on earth And no arms and no No Whatever his will is Because I'd rather have no arms and no legs Temporarily here on earth To be able to reach someone else For Jesus Christ And then spend eternity with them there In the last decade Nick has shared his story In 24 countries To over three million people And whether he's talking to a stadium Packed with people Or one single person His heart behind the message Is the same God loves you That he hasn't forgotten your pain He hasn't forgotten your family And maybe While you're watching this interview You've compared your suffering To my suffering And that's not where hope is To know that someone else In your opinion Is suffering more than you That's not where hope is But hope is in the name of God The name of the Lord Jesus Christ Hope is when you compare your suffering To the infinite Immeasurable love And grace of God Isaiah 40 Verse 31 Says Those who wait upon the Lord Will renew their strength That shall melt up on wings As eagles I didn't need my circumstance To change I don't need arms or legs I need the wings Of the Holy Spirit And I'm flying Because I know Jesus is holding me up Don't give up on God Because God Will not give up on you Los padres eran pastores Y se llevaron el tremendo trauma De ver a su bebé nacer Sin extremidades Sin embargo Nick Boychik Ha encontrado Suficiencia en su vida Y ha encontrado una paz Que sobrepasa Toda posible explicación Reconociendo que Dios Tenía un propósito En esa limitación Y él ha aprendido A caminar Con un pedacito De extremidad Que le queda Y a moverse A nadar A batear una pelota Limitadamente Pero lo hace A subir unas escaleras Y una cantidad De cosas que él ha podido hacer Que nadie pensaría Que una persona Con las limitaciones Que él tiene Podría hacer Y Nick ha pasado Su joven vida Viajando por todas partes Del mundo Y ha ganado Cientos de miles De almas Para Jesucristo Con su historia De sanidad Interior Y reflejando el hecho De que Nosotros podemos Sacar provecho De cualquier Limitación En que nos encontremos Cuando yo veo La victoria Que este joven Ha alcanzado Sin brazos Sin piernas Pero con un corazón Increíble Y una fe Tremenda Y como él ha podido Ser exitoso Financieramente Profesionalmente Ser un motivador Increíble Viajar por todas partes Del mundo Casarse Y tener un hijo Así que No era tan limitado Como parecería Hasta cierto punto Increíble Una historia Maravillosa Y este muchacho Refleja Una Un sentido Del humor Y una Joa de vibre Como dice Un gozo De la vida Increíble Y cada vez que yo leo La historia De él O veo la historia Y él está en youtube Pueden conseguir su historia O leer sus Publicaciones Y dice Wow De que me quejo yo Si yo De todo nosotros Podemos sacar partido Hermanos Cualquiera que sea tu situación Por eso que Pablo dice He aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Y la vida de Nick Voyichik Refleja Esa victoria En todo Y eso es lo que Dios quiere Y de eso es que hemos estado hablando Y estaremos hablando Yo La última vez que conversamos Yo les decía Que hay dos extremos Que deben enmarcar Nuestra experiencia En la vida Por una parte Yo creo que todo lo que vivimos Tenemos que vivirlo Reconociendo una cosa Y es esto Es que Dios Quiere que nosotros Vivamos vidas felices Y yo creo que tú tienes que hacer de eso Tu punto de partida Y el pensamiento Que anime tu vida Si tú eres un joven Que apenas estás comenzando a vivir Yo quiero que tú pienses siempre Que Dios no te ha llamado A fracasar Sino que Dios te ha llamado A tener victoria En todas las cosas Que Dios tiene buenas cosas Para tu vida Si tú eres una persona Que ya estás en el ocaso De tu vida Y estás llegando al final O eres una persona De edad media O lo que sea Yo quiero que tú sepas Que todavía hay mucho Que tú puedes hacer Hay un mundo Por delante Nunca te des por vencido Nunca piense como que Ya mi tiempo pasó Nunca piense como que Tú ya No tienes espacio Para anhelar Grandes cosas Soñar grandes cosas Emprender grandes proyectos Completar Cosas que tú No pudiste Cuando era joven Porque si Dios Está contigo Tú puedes hacer Proezas Con su poder Nosotros No importa la estación En la que nos encontremos Tenemos que creer Que Dios tiene buenos propósitos Para nosotros Y eso debe ser Eso debe estar En el centro De tu vida Siempre Esta idea De que Dios Quiere que tú seas feliz Y que tú vivas una vida En abundancia Ese es uno de los principios El otro principio Es un principio contrario Y negativo Y es el hecho De que vivimos En un mundo Deformado Y lleno de Peligros Tribulaciones Sufrimientos Y que este mundo Está penetrado Por un principio Y una personalidad Maligna Que se llama Satanás Y sus demonios Que también Van a estar queriendo Hacer daño En este mundo Fíjese el drama este Que está viviéndose Ahora mismo En Gaza En el Medio Oriente En Israel Se me ocurre ahora De momento Por primera vez Que El mundo Es muy parecido A lo que está pasando En Gaza Donde hay Dos Poderes Israel Y ¿Cómo se llama el otro? Jamás Y Hay dos poderes Dos intereses Que están luchando Uno contra el otro Y en el medio Hay una población Inocente Hasta cierto punto Los palestinos Uno puede decir muchas cosas Pero hay niños Hay Niñitas Bebitos Gente anciana Que no están No son Beligerentes No son soldados Y el hecho es que La guerra Se está dando En el territorio Que ellos habitan Y para poder Darse la victoria De un grupo U otro Están tan Metidos Uno adentro Del otro Y tan limitado El espacio Que hay mucha gente Inocente Que no tiene nada Que ver con la guerra Que están Perdiendo su vida Y están sufriendo Y así pasa En el mundo Este mundo Es un campo De guerra Y por eso Que a veces Le echamos la culpa A Dios Y decimos ¿Por qué Dios Permite esto? Es que Hay muchas cosas Que están entrelazadas En este mundo Y tenemos Poderes Destructivos Que hacen daño Y hay gente Que le da poder A Satanás Y hay padres Que le fallan A sus hijos Y hay gente Que oprime Y roba Y destruye Y entonces El mundo Está en Un conflicto Tan grande Que muchas veces Aún los inocentes Padecen Y sufren Y Dios desea Sanar este mundo Pero hay una cantidad De fuerzas Y principios Que están en guerra Uno con los otros Y gente inocente A veces muere Un hijo Quien Oramos por él O Nace una criatura Deformada Y es porque Hay una cantidad De diferentes factores Que están pugnando En este mundo Y tenemos que ser pacientes Mientras estamos En este mundo Va a haber Guerras que se van a dar Tiros que se van a zafar Gente inocente Que va a morir Y a veces nosotros mismos Vamos a ser parte De esos casualties De esa gente Herida Inocentemente Y tenemos que entender esto Esa es la naturaleza De este mundo Caído Y Dios está involucrado En un proceso De tomar Territorio De destruir Los túneles Del enemigo De usar a su iglesia Para proclamar El evangelio Y salvar almas Y un día El Señor le pondrá fin A esta guerra Mientras tanto Sepamos que Vamos a sufrir Y va a haber Pérdidas Y va a haber Sufrimientos De diferentes tipos Entonces nosotros Vimos entre estos dos principios Un Dios que quiere Bendecirnos Que está comprometido Con nosotros Que ha invertido Todo el poder De su reino A favor nuestro Y un enemigo Que ha jurado Matar Robar Y destruir Y que Dios Está involucrado En un proyecto De restauración Y sanidad Del mundo Y un día El pondrá Sanidad total Sobre el mundo Y cuando estemos Nosotros en la Patria celestial O cuando termine La historia Y Dios establezca Ese mundo Restaurado Que el va A establecer Entonces entenderemos Que todo Tenía sentido Todo Tenía propósito Que lo que Dios Permitió Lo permitió Para bien Que aún Esas pérdidas Que experimentamos Y no supimos Por qué El Señor Nos explicará Por eso yo creo Que dice Enjugará Toda lágrima Porque habrá Podremos entender Por qué sucedió Tal cosa Y la persona Que estuvo llorando Sin saber Por qué me pasó Esto Por qué no me sucedió Lo otro Por qué no me dieron Lo que yo El Señor Mira fue por esta Mira ahora el mundo La luz de Mi entendimiento eterno Y entonces verás Como Dios ve Y todo Estará Bien Pero mientras tanto Vivimos En esos dos principios Y es importante Que tú lo sepas Porque cuando vengan Las luchas Y los problemas A tu vida Tú vas a tener Que saber Qué haces Con la experiencia Que estás Viviendo Y no puedes Sorprenderte Cuando haya pruebas Y cuando haya dificultades Pero Dios quiere Que tú tengas Las armas Necesarias Para en medio de eso Vivir una vida Saludable Y de eso Que estamos hablando No solamente De que nos sanemos De las heridas Sino que también Acumulemos Salud Y vigor Y fuerzas Sobrenaturales Para vivir Vidas Plenas Y victoriosas Aún En medio De las luchas Porque Dios Tiene grandes cosas Y grandes recursos Y en estas próximas Semanas Vamos a estar hablando De esos principios Que nos ayudan Como estos Que yo acabo De enunciar Ahora mismo Y esa perspectiva Sana Bíblica Saludable Que nos permite Procesar Las diferentes cosas De la vida Que vienen Y como les digo A mi me gusta ser Complejo y balanceado Por eso es que yo no puedo Simplemente pararme aquí Y hablarles de Que todo está bien De victoria De Si hay victoria Pero también hay proceso Y hay lucha A mi me gusta hablar De las dos cosas Pero que al final Impere Lo positivo De Dios Pero muchas veces Si le damos solamente A la gente Lo bonito Y lo bueno Y no le hablamos De lo difícil Entonces los dejamos A medias Y no están preparados Para encarar la vida Con la complejidad necesaria Yo creo que en si En todo Somos más que vencedores Pero ese todo Quiere decir que hay lucha También Y hay tribulación Y angustia Pero Dios quiere que El balance al final De todo Sea muy positivo Y entonces la Biblia La podemos ver A través de un lente Así de que Dios nos da recursos Y déjenme simplemente Rápidamente Coger uno de esos pasajes Muchos pasajes que tenemos Y en realidad Yo quería De paso La próxima vez que Compartan con ustedes Les voy a hablar de un principio Pero antes de eso Por el poquísimo tiempo Que nos queda Quiero dejar otro principio Adelantado En su corazón Pero el principio del cual Quiero hablar más adelante Es que Nosotros Tenemos valor Inherente En Cristo Jesús Tú vales Por lo que Dios piensa de ti No por lo que otros Piensan de ti No por el dinero que tengas Ni por los logros Que hayas alcanzado Ni por todo lo que hayas Hecho en el mundo Tu valor Tu estima Debe depender De como Dios Te ve a ti mismo Y tú no puedes Estarte midiendo De como los otros Te ven Ni de la circunstancia Porque si lo haces así Va a estar como un yoyo Para arriba y para abajo Todo el tiempo Subiendo y bajando Y a la luz A la intemperie Y eso no es posible El Hijo de Dios Se mide conforme A como Dios lo ve Y hay palabras En la escritura Que nos enseñan esto Pero antes de eso Eso se lo pongo ahí Como un anticipo Pero Lo que Quiero ver Es como la Biblia Nos ofrece Una cantidad Donde quiera Si nosotros aprendemos A ver la Biblia Como una fuente de consejo Donde quiera Usted va a encontrar Grandes enseñanzas Y consejos sencillos Y prácticos Para vivir Su vida Mire por ejemplo En Efesios La carta a los Efesios En el capítulo 6 Hay un pasaje Al cual Vamos a referirnos En muchas diferentes ocasiones Pero aquí el apóstol Pablo Habla Acerca de Que tenemos que hacer Cuando viene el momento De la prueba Pablo dice en el versículo 10 Por los demás hermanos míos Fortaleceos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Pablo está invitando A los Efesios A fortalecerse Oiganme Que Que luchador O que corredor Es el que Espera Al día Al día de la competencia Para entonces Comenzar a hacer ejercicio Mientras tanto Está comiéndose Twinkies Y dona Por donde quiera Y durmiendo Hasta las 12 del día Y llega el día De la carrera Y ese día Se pone a hacer Calesténica Y hacer ejercicio No El deportista El atleta Vive una vida De continuo Fortalecimiento Verdad que si De preparación Continua Para que cuando Llega el día De la carrera O de la lucha Simplemente sea Poner en práctica Lo que él ya Ha desarrollado Ha fortalecido Su cuerpo Y así deben ser Los hijos de Dios Hay muchos cristianos Que esperan A que el diablo Le esté dando Batazo por la espalda Para entonces Venir a la iglesia Y pedirle al Señor Pastor Ores por mi Gloria a Dios Es bueno Es necesario Por eso invitamos A la gente A pasar aquí al frente Pero lo que nosotros Tenemos que hacer Es vivir una vida De continua disciplina En el espíritu Verdad que si Leer la palabra Del Señor Orar En todo momento Desarrollar Los músculos De la fe Conocer Los recursos Que Dios nos ha dado Venir a la iglesia Gozar del compañerismo De los cristianos Y los creyentes Estudiar la Biblia Armarnos de diferentes cosas Para que cuando llegue El día de la prueba Nosotros estar poderosos Y fuertes Y saber exactamente Lo que tenemos que hacer Porque cuando llegue El día de la ansiedad Y la prueba Su mente va a estar Tan atacada Que si usted No tiene eso ahí Vivo dentro de usted Usted no va a saber Que hacer Los soldados Se preparan De manera que Cuando estén En el medio de la guerra Y las balas Estén silbando Por su cabeza Su cuerpo sepa Exactamente lo que Tiene que hacer Y por eso ellos Hacen drills Y ejercicios Continuamente Continuamente Hasta que eso Se convierte en una cosa Natural en ellos Porque cuando usted Está en prueba Su mente está confundida Usted no tiene tiempo Para leer la Biblia Muchas veces Tiene que estar eso Vivo dentro de usted La palabra de Dios Tiene que salir Espontánea Esos versículos Que usted se ha aprendido Esos cantos Que usted ha aprendido Comenzarán entonces Y fluirán De sus entrañas Usted no sabrá De donde vienen Vienen de su espíritu Usted ha invertido tiempo Usted ha pasado tiempo Fortaleciéndose En el Señor Por eso que Pablo dice Fortalezcase en el Señor Y en el poder De su fuerza Vístase de toda La armadura de Dios Todos los recursos Que hay en la palabra Y la palabra de Dios Es un tesoro De recursos Y de armas Que podemos usar Para combatir Contra los dolores Y las deformaciones Y las pruebas Y el peso De la vida Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Eso no fue un pentecostal Rajatabla Que lo escribió Eso fue el Espíritu Santo A través del apóstol Pablo El diablo es real La Biblia dice Que sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar El diablo quiere Dañar tu matrimonio Quiere dañar tu salud Quiere dañar tus finanzas Quiere manipular tus emociones Quiere llenarte de ansiedad Quiere cuestionar Lo que Dios ha declarado Sobre tu vida Y tu tienes que estar firme Para saber como contrarrestar Al enemigo Cuando el venga Tu tienes que tener Las armas necesarias Para decirle Apártate de mi Satanás Porque así dice el Señor Así dice la palabra De Dios Por eso es que tenemos Que estar fuertes En ese momento Para cuando vengan Los enemigos De nuestras almas Dice porque no tenemos Lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestiales Escriba eso Mi hermano Mi hermana Estamos en un campo De guerra Y hay espíritus Que quieren nuestra destrucción No quieren que nuestros hijos Prosperen en el evangelio Quieren llenar la sociedad De maldad Y de malas energías Quieren destruir Nuestros matrimonios Usted no está luchando Contra las circunstancias Usted no está luchando Contra la pobreza Contra la enfermedad En realidad Está luchando contra los que Originan esas cosas Y son los poderes Del diablo Esa es la mafia Que gobierna Todo lo malo En este mundo Detrás de la pobreza La opresión Las riquezas injustas Las guerras Nacionales Los odios Étnicos Detrás de todo eso Hay poderes demoníacos Que están manipulando El mundo Y sembrando maldad En el mundo Y ellos quieren llegar A tu vida Y hacer daño Y tú tienes que vivir Porque es el problema Que nosotros vivimos A veces como conejitos Inocentes en una selva Donde hay serpientes Y animales salvajes Que quieren despedazarnos Y muchos cristianos Pecan de inocencia Creemos que venir a la iglesia Y pasar de ahí Diez minutos Mientras pensamos En otras cosas Y que otros canten Y nosotros Y ya con eso Como que ponchamos la tarjeta Y ya hicimos Lo que tenemos que hacer No Es un mundo muy difícil Y tenemos que saber Como fortalecernos Y como batallar Contra las fuerzas del mal Eso es lo único Este mundo cada día Se pone más peligroso Más difícil Y se requiere hombres y mujeres Saludables en el espíritu Para poder vivir vidas victoriosas Para poder arrebatarle A nuestros hijos De los dientes del diablo Y poder predicar el evangelio Con efectividad hermanos Y poder ser felices En medio de las luchas Y las pruebas De la vida Requiere trabajo Dios no lo hace todo por ti Óyeme Cíñete los lomos Aliméntate Tómate tus vitaminas espirituales Paga el precio Porque Dios no lo hace todo Por ti Hay una parte Que tú tienes que hacer también Si tú quieres ser un cristiano Saludable Vigoroso Rollizo Y fuerte Tienes que pagar el precio Tienes que consumir vitaminas Tienes que comer Carne roja De vez en cuando Y alimentarte espiritualmente Para poder vivir una vida Saludable Victoriosa Entonces dice Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Diga toda No es solamente una partecita Es toda la armadura De Dios Todo el consejo De la palabra De Dios Tienes que saber Cómo adorar Tienes que saber Cómo hacer guerra espiritual Tienes que saber Cómo vivir vida Santa y pura Delante de Dios Tienes que saber Cómo confesar Cuando ofendes al Señor Tienes que saber Que hay que servir Y darle al Señor Para poder ser prosperados Material Y físicamente Tienes que saber Cómo perdonarte a ti mismo Y cómo perdonar a otros Cómo ejercer el amor de Dios Es toda la armadura de Dios Porque si tú Das mucho dinero Pero no perdonas A tu hermano Entonces tu armadura Está frágil El diablo se va a meter Por ese hoyo Del rencor O de juzgar A los demás demasiado O ser demasiado crítico O ser áspero Con tus seres queridos La idea es Señor Balanceame Y ayúdeme A ponerme Toda la armadura De Dios Y aquí lo que Pablo Hace simplemente Es señalar algunos De esos recursos Él no los agota todos Pero usa la imagen De un soldado romano Que se pone su equipo De protección Y todos sus recursos De milicia Para poder ser victorioso En la guerra Y dice Tomen toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Mire La primera cosa Que yo veo aquí En términos de recursos Dice Para que podáis Resistir La resistencia Sabe que muchas veces Lo único que usted Va a poder hacer Cuando esté en medio De la prueba Y la lucha Es resistir Pararse firme Usted no va a tener Fuerza para Ni decir Que el Señor Te reprenda Usted no va a tener Como claridad mental Para acudir A esto O a lo otro ¿Cuántos Se han levantado Una mañana Y no han tenido Fuerza Si no simplemente Para decir Señor Encomiendo Mi vida En tus manos Ten misericordia De mi Ayúdeme a terminar Este día ¿Verdad que si? Hay veces Que lo único Que tú puedes hacer En tu vida Es pararte firme Sobre lo que Dios Ha declarado Y sabe que eso Es muy poderoso La Biblia dice Resistir al diablo Y huirá De vosotros Cuando tú no puedas Hacer nada más Simplemente mantente Firme Hasta que pase El día malo Y va a pasar Si tú le das tiempo Al Señor Va a venir El tiempo De descanso Muchas veces Pasamos por situaciones De dificultad En nuestra vida Y creíamos que Aquí ya yo perecí Y sin embargo Míranos aquí Vivitos y coleando Todavía Algo resultó Alguna solución Resultó La provisión Vino de alguna parte Dios hizo algo Raro Y ahí vino La solución El hermano Mick Predicaba el domingo Pasado De este sitio De Jerusalén O era de De Samaria Uno de esos sitios Ahí en el Antiguo Testamento Y no había comida Por ninguna parte Y este noble Que dice Pero de donde va Si Dios Ahí vería Las ventanas En los cielos Y mire como Lo sencillo Que fue la respuesta Dios mandó Un ruido De ejército El ejército Enemigo Se fue Dejó toda Su posesión Y al otro día Había comida En abundancia A nadie Se le hubiera Ocurrido Esa solución ¿Usted entiende? Pero Dios Se ríe De los problemas Y a veces A él le gusta Dar soluciones Tan sencillas En tu vida Que después Tú dices Wow Pero como no Se me ocurrió Antes Dios tiene una solución Para tu vida Pero mientras Viene esa solución No te cuitees Como dijo Cervantes Simplemente Mantente firme Sobre lo que Dios Ha declarado Agárrate firme Y en algún momento El diablo Tendrá que salir Con la cola Entre las piernas Y huir Porque dice Por allí No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo Que lo resista No dice la palabra Dios no nos ha dado Ninguna prueba Que no podamos Sobrepasar Y resistir Sino que junto Con la prueba Él envía La salida La solución Pero desgraciadamente Muchos de nosotros Nos vamos Antes de que llegue La bendición de Dios Antes de que llegue La solución Antes de que Dios Haya cumplido Su propósito En nuestra vida Dejamos de alabar Dejamos de adorar Dejamos de servir Dejamos de asistir A la iglesia Entonces el diablo Se sirve Con la cuchara grande Cuando Dios dice No aguanta Dile a tu amigo Ahí al lado Aguanta Resiste Espera el día De la bendición De Dios Espera el amanecer De Dios Después de la noche Viene la mañana Viene el día De adorar Al Señor Y celebrar Pero no No te vayas Antes de que termine El proceso De Dios Dios es un Dios De procesos Y se toma tiempo A veces Y mientras más Pasa el tiempo Más aprendemos Más Somos fortalecidos Nosotros a veces Queremos soluciones Al vapor ¿No? Vamos y de una vez Queremos que Dios Nos mete el chupete En la boca Y nos llaman Enseguida Pero dice No, no Tienes que esperar Tienes que aprender paciencia Tienes que aprender mansedumbre Tienes que Lo suficiente como para ver Que yo soy real Y yo soy fiel Yo no me olvido De mis promesas Y a veces tenemos que esperar Hay que resistir A veces lo único que podemos hacer Es resistir Y mantenernos firmes En el lugar Donde Dios Ha dicho Y eso es Increíblemente Poderoso Para que podamos resistir En el día malo En el día malo Fíjense que Pablo no dice Si viene el día malo Sino para que podamos resistir En el día malo Es que hay un género De vida Que se llama El día malo ¿Cuál es ese día malo? Es el día de la adversidad El día del sufrimiento El día cuando sucedió Lo que tú no querías Que pasara El día cuando el médico Te dijo ¿Sabes qué? Tienes cáncer Y hay que operarte El día que tu esposo Te dijo Mira ya Quiero salir De este matrimonio Y me enamoré De la secretaria Y nos vamos a vivir A Hawái Con el dinero Que juntos Nosotros ahorramos El día Que te quitaron La casa El día Que perdiste El trabajo Que pensaba Que te iban a dar Un reloj de oro A los 25 años Ya para retirarte El día Que fallaste El examen Y no vas a poder Entrar a la escuela Graduada Que tú querías O que te dijeron Que vas a tener Que tomar otro curso O esperar un año Para graduarte O cualquier Mil millones De cosas negativas Que pueden pasar En la vida De un hombre O una mujer Cuando vienen Esos tiempos Porque a veces Puede ser un día Pero a veces Puede ser una semana A veces puede ser años Y estamos allí En ese momento En ese horno De la prueba Y parte de lo que Nos tenemos que aprender Es que el día malo Le llega a todo el mundo Y cuando viene ese día malo Entonces hay que ir al closet Y sacar la armadura O no lo saques Ponte A lo mejor Ya debes tenerla ya puesta No debes estar buscándola Donde está Tú la tienes puesta Para que cuando venga el ataque Venga la guerra Venga la aflicción Tú simplemente Haces uso De lo que ya está Dentro de ti El día malo viene A todos nos viene El día malo Y no uno Sino muchas veces Y entonces Parte es armarnos De esa verdad Porque yo digo Eso es uno de los recursos Más poderosos Y yo hablaremos más Acerca de eso Para la salud emocional Y el gozo de la vida Es simplemente Acostumbrarnos a esa idea De que el mal Le acontece a todo hombre Todo ser viviente Y que nadie puede Pretender Que no le pasen Ciertas cosas En la vida A todos nos toca Un día será Tu tiempo Y otro será El de otro Pero siempre Hay que pasar Esos tiempos Y mientras más pronto Nos acostumbremos A esa idea Y aprendamos a ser felices Dentro de ese reconocimiento Más felices seremos El resto de nuestra vida Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes La idea es de un soldado Que tiene un puesto Que defender Y vienen las flechas Y vienen los ataques Y él se mantiene Firme en su posición Y las balas están silbando Las flechas O lo que sea Los proyectiles Y el soldado está allí Por aquí tú no vas a pasar Se mantiene firme En su puesto En vez de voltear la espalda Y salir a huir Eso es lo que está haciendo Mucha gente en este tiempo Muchos pastores Muchas iglesias Dios nos libre Y lo digo con Creo que con sencillez Porque no es por nosotros Sino por la gracia de Dios Pero hay mucha gente Que hoy en día Viendo lo que está pasando En el mundo Esta sociedad Que se está Desentendiendo de Dios Y está asumiendo Una cantidad de cosas Muchos pastores Están entregando las almas Y están diciendo Bueno si eso es lo que está pasando Vamos a unirnos a ellos Si eso es lo que está diciendo Si esa es la nueva moda Sexual o lo que sea Pues vamos a decir Vengan entren Todo está bien Adelante Porque si no Nos vamos a quedar solos Y entonces bajan el precio Del evangelio Y están volteando De la espalda al diablo La iglesia le está volteando Al diablo nunca se le voltea La espalda Al diablo se le enfrenta Se le encara Al diablo hay que resistirlo Y cuando Y cuando ha acabado todo Usted va a ver Que usted puede estar firme Si usted se mantiene firme El diablo no podrá derrotarlo Manténgase en su posición Y habiendo acabado todo Cuando se haya dado El proceso total de Dios Usted Estará ahí En su posición Pero si comenzamos a huir Entonces el diablo Se sirve con la cuchara grande Cada uno de nosotros Tiene que mantenerse firme En su posición Hasta que Dios haya completado El propósito Un día La sociedad se da cuenta De que wow Cometimos una barbaridad Y están todos destruidos Y desechos Y entonces van a buscar De Dios de nuevo Y ahí está la iglesia Lista para servirlos Y para sanarlos Y bendecirlos Le podríamos decir Muchos ejemplos de eso A través de la historia La iglesia tiene que resistir Mantenerse firme Y no dudar De los propósitos de Dios En toda su vida Como en tu vida también Habiendo acabado todo Estar firmes Entonces estar pues firmes Otra vez esa insistencia En la firmeza Ceñido vuestros lomos Con la verdad No voy a poder agotar Pero le voy a decir Algunos de las Mire La verdad Vestido con la coraza De justicia Calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis apagar Todos los dados De fuego del maligno Y tomad el Yermo de la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando En todo tiempo Y velando Con toda perseverancia Y súplica Ahí usted tiene Un Un roster Un Surtido De recursos No La verdad La verdad Por ejemplo No lo voy a agotar todo Pero lo voy a dejar Dos o tres Nada más Rápidamente La verdad La salud emocional La paz La cordura Nace De un amor Por la verdad Y de conocer La verdad De Dios De poder Interpretar Apropiadamente Y justamente Los eventos Que suceden En nuestra vida Poder interpretarlos Correctamente Mucha de la neurosis En el mundo Nace De la mentira Las malas Interpretaciones Que vienen Cuando sufrimos Ciertas cosas Las formas falsas De vernos A nosotros mismos Las deformaciones Que el diablo Quiere traer A lo que Dios Ha dicho El diablo Es el mentiroso Por excelencia Es el padre De las mentiras Es el padre De la falsedad Y del error Los psicólogos Los psiquiatras Los psicoanalistas Entienden Todos los consejeros De la salud Entienden Que las neurosis Y las deformaciones Del carácter Vienen De las mentiras Que nosotros Nos decimos A nosotros mismos Y las mentiras Que aceptamos Acerca de Lo que nos ha sucedido La mentira Acerca de De como Dios Nos ve O el propósito De Dios En nuestra vida El diablo Siempre se basa En Querer falsear La verdad de Dios Por eso Cuando Dios Le dice a Adán Y a Eva No coman de ese árbol Porque el día Que coman de ese árbol Van a morir Dios les dijo Una verdad Pero que hace el diablo Viene Y comienza a sembrar dudas Y dice Ah con que Dios les dijo Que eso es así Eso no es verdad Si ustedes comen Se les van a abrir los ojos Y van a ver Cosas que ustedes No verían Dios es un Un hombre Como dijera yo Huraño Y aguafiesta Que lo que quiere Es impedirle Que ustedes disfruten De todo lo que Él tiene para ustedes Adán y Eva Aceptan esa mentira Pecan Y entra la muerte En el mundo Nosotros tenemos Que pedirle al Señor Señor Ayúdanos a vivir En tu verdad Ayúdanos a entender La verdad De tu palabra Porque la palabra De Dios Es la verdad Cristo es la fuente De toda verdad Y cuando nosotros Estudiamos la palabra De Dios Y le pedimos Revelación al Señor Dios nos enseña A ver la vida En una forma verdadera En vez de vivir Con todas las mentiras Que nosotros nos decimos A nosotros mismos Una de las cosas Que usted tiene que hacer Es hacer un pacto Con la verdad Yo le digo al Señor Señor ayúdame A siempre Hacer un pacto Con la verdad Yo ver lo que veo En vez de Decir que estoy viendo Otra cosa Que no es verdadera Eso es lo que está pasando En este mundo Ahora mismo hermano Yo le digo En este mundo Ahora y en esta nación Ha caído un espíritu De mentira Yo nunca en mi vida He visto algo Tan sorprendente Como lo que he visto En los últimos Tres, cuatro años En esta nación Es como ha caído Una administración De mentira En Washington Nuestros gobernantes En la cultura En las iglesias En la teología De la iglesia Es un espíritu De mentira Y eso es lo que dice La palabra del Señor Que en los últimos tiempos Caería ese espíritu De mentira Y seducción Y solamente Aquellos Que hagan un pacto Con la verdad Porque si nosotros Hacemos ese pacto Entonces vamos a Si tú vives en la verdad No tienes que temerle A nada Mi hermano Y yo sé que Bueno entonces Como yo conozco la verdad No mira Muchas veces Es simplemente decir Yo voy a vivir la verdad Y voy a dejar De disimular otras cosas Larga Proceso de explicar Pero muchas veces Nosotros nos mentimos A nosotros mismos Disimulamos cosas Que están en nosotros Y se le echamos la culpa A otros Ah fue mi papá Que no me afirmó Es esta sociedad injusta Que ha causado esto Y lo otro En vez de nosotros decir No, yo tengo responsabilidad Yo puedo cambiar Mi destino Yo puedo ser diferente El problema No es mi esposo O mi esposa El problema soy yo Mi papá Que me abusó Sexualmente No lo hizo Porque yo lo provoque O lo que sea Sino porque Era un hombre malo O simplemente Mal dirigido Y tú tienes que ver Las cosas tal y como son Y entonces Perdonar Pero no trata De disimular Porque si tú reprimes La verdad De lo que te ha sucedido O lo que Dios Quiere que tú hagas Entonces vas a estar En un estado de mentira Y eso te va a hacer daño En tu vida ¿Me explico más o menos? Tenemos que aceptar La verdad Tenemos que hacer Un pacto con ella Tenemos que prometernos Hablar la verdad Interpretar la verdad Porque eso es lo que Nos libera Cristo ha dicho Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y la palabra de Dios Es la mayor fuente De verdad Que yo conozco Por eso es que Cuando tú interpretas La palabra del Señor Y te curtes Con el tono Y el color De la palabra del Señor Tú puedes entonces Ser una persona Capacitada Para leer La realidad del mundo En que tú habitas Y verte a ti mismo Como Dios te ve A ti mismo Y ver los procesos Que estás viviendo Con la exactitud Y la precisión Que Dios quiere Que tú lo veas Cuando tú vives En la verdad Nadie te puede hacer Daño Nadie te puede arrebatar Nada Porque tú estás seguro En la verdad De Dios Por eso Pablo dice Los lomos Con la verdad Y uno último Vestido Con la coraza De justicia Voy a continuar Quizás entonces Yo le dije Hace un tiempo atrás Que hay tantas cosas Que están entrelazadas Que lo que vamos a hacer Es que terminamos aquí Y entonces seguimos Más adelante Llévese esas Tres, cuatro cositas Que hemos compartido hoy Tenemos que vestirnos Con la coraza De justicia La coraza Y pido que los músicos Pasen con los hermanos De Y vamos a Ya La justicia Es un protector Increíble Que nos ayuda A vivir vidas saludables Y a protegernos De los ataques Del enemigo ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama A ser gente De justicia La Biblia dice Por ejemplo Esposos No seáis ásperos Con vuestras esposas Para que vuestras oraciones No tengan impedimento Si nosotros estamos siendo Injustos Con nuestros hijos Con nuestro cónyuge Esposo o esposa Con nuestros amigos Con nuestros hermanos De la iglesia Eso va a ser un impedimento En nuestra salud emocional Nos vamos a sentir culpables En alguna forma Los hijos de Dios Tenemos que ser Justos Tratarnos Equitativamente Tratarnos con justicia Darle al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Cuando tengas que pedir perdón Pide perdón Cuando ofendiste a alguien Admítelo Y no temas Pide disculpas Cuando tú sepas Que estás haciendo algo Que le está haciendo daño A una persona Deja de hacerlo Y rectifica Tu camino Trata a la gente Bien Con generosidad Usa El balance De Jesucristo En la vida Nunca hagas daño Nunca hagas mal Los hijos de Dios Somos como esos médicos Que hacen un juramento De primero Ante todo Nunca hacer daño Nosotros somos gente de bien No podemos hacerle daño A nadie No podemos robarle a nadie No podemos dejarle De dar a la gente Lo que la gente se merece Tenemos que vivir En la justicia Y siempre ser gente De bien Y otra cosa Acerca de la justicia Es que La justicia No es la justicia Nuestra Sino la justicia De Dios Él es la norma La justicia de Dios Involucra también La santidad Por eso es que yo creo Que hay una unión Lógica Entre verdad Y justicia Si usted no habita En la verdad No puede hacer justicia Y si no habita En justicia Tampoco puede Habitar En la verdad Y la verdad Es como Dios La define No como nosotros La justicia Es como Dios Hay gente que quiere ser Más justo que Dios Y eso es uno de los problemas De este tiempo también Que le estamos diciendo A la gente No si Dios Dios es demasiado Esto ya yo estoy Harto de escucharlo Oiga este argumento Dios es demasiado bueno Para condenar a alguien Al infierno Sabe que Dios Es demasiado justo Para no condenar A alguien al infierno Si se lo merece Y si no hace Lo que tiene que hacer Dios es amor Pero es fuego consumidor La justicia Muchas veces Es un balance Entre dos extremos Entre la misericordia Extremada Y el juicio Extremado Hay un balance Que se llama justicia Y nosotros Los hijos de Dios Tenemos que mirar Hacia la justicia De Dios Y la santidad De Dios Tenemos que caminar En esa justicia Que Dios ha establecido No trate de violentar La santidad Y la justicia De Dios Camina En esa palabra Balanceada Pregúntate Señor Que tu quieres Que yo haga Como que tu me llamas A vivir Y sabes que Dios Es por definición Justo Aunque te parezca A ti Injusto Si Dios lo dijo Vete al banco Con ello Que eso es lo que Tienes que hacer En tu vida Y si tu vives así Vas a vivir En paz Contigo mismo Y con los demás La verdad de Dios La justicia de Dios La resistencia Al mal Cuando viene El día De dificultad En nuestra vida El mantenernos Balanceados Entre un mundo Dañado Y un Dios Que está comprometido Para que vivamos Vidas exitosas Hay algunas de las enseñanzas Que Dios tiene para ti En este día Recibela en el nombre Del Señor Padre gracias Gracias Porque tu quieres Felicidad para nosotros Gracias Porque tu quieres Que pasemos el examen Gracias Porque los recursos Del reino de Dios Están comprometidos A nuestro favor Gracias Porque tu nos das Todas las armas Que necesitamos Para vivir vidas Victoriosas Y solo tenemos Que hacer uso De ellas Gracias Porque si resistimos El diablo Huirá de nosotros Gracias Porque tu nos llamas A vivir vidas Verdaderas Y gracias Porque en tu justicia Señor Nosotros podemos Estar protegidos Y guardados En la santidad de Dios La justicia de Dios Tenemos seguridad Bendice este pueblo En medio de las luchas Señor Y las aflicciones Recibimos tu promesa En este día Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al nombre del Señor Señor Gracias